¿Quieres aprender a descargar la música de mis vídeos? Solo tienes que darle click en el link de la descripción o copiarle a tu navegador, pegarlo os redigirá esta página y lo único que tienes que hacer es darle a download y ya se os descargará y ya la podréis escuchar tranquilamente Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And I know we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way And I know we'll be ready to put on we'll go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!